... ...habrán notado que en este partido de fútbol sala... ...hay un gran ausente, el árbitro. No tenemos por qué necesitar un árbitro... ...se supone que ya somos mayores... ...es como para organizarlo todo por nuestra cuenta. Porque estos estudiantes que participan en la Liga de Fútbol Sala... ...de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla... ...han decidido prescindir de esta autoridad... ...para sustituirla por la deportividad de los jugadores. Entre ellos se entienden, dicen... ...pues mira, ha sido falta, pues no ha sido falta... ...pues le he dado con la mano, son bastante más honestos. Y los resultados hablan por sí solos. A la hora que el partido quitamos tres o cuatro faltas... ...en un partido nada más... ...entonces la verdad que sí se ha reducido bastante. Aunque en caso de que no haya acuerdo... ...siempre pueden recurrir a un mediador. Reúna a los dos capitanes y le dice... ...a ver, vamos a ser honestos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué creéis que deberíamos hacer? En esta liga el juego limpio tiene tanta importancia... ...que en su clasificación incluso puntúa lo mismo... ...que ganar el partido. Hay dos clasificaciones, digamos... ...la clasificación normal, como en todos los torneos... ...por la cantidad de partidos ganados, goles, etcétera, etcétera... ...y luego por otra parte, pues por el buen comportamiento... ...es decir, el mínimo número de faltas... ...la rapidez para solucionar el conflicto. Porque muchas veces el equipo que más goles mete... ...o más partidos ganan, no siempre es el más limpio. Una iniciativa que aspira a ser un ejemplo... ...para las ligas profesionales. Un granito de arena contra la violencia en el fútbol.